Chuyita para sufrir, así era antes la copla, pero le cambié la última parte para que quede más alhaja, más de actualidad, y quedó de esta manera, dice así, algún tiempo yo tan tuve amores para escoger, ahora solo me ha quedado mi mosita y mi mujer, lo mío no es cierto, pero les atinea bastante, queridos amigos, esto dice así, que suene con gusto y con gana. Para que te acuerdes tu hombrita linda, así, eso, ahora no mal, a ver las palmitas arriba, arriba, vamos, así cantamos y bailamos, de callambe, vea. Acordarás de que te quise, ay, con todo mi corazón, acordarás de que te quise, ay, con todo mi corazón, ay, teniendo como te tuve, así me pagas con traición, ay, teniendo como te tuve, así me pagas con traición, ay, ay, ay. Ahora no va con gusto, con gana. Baile, baile, mi gente linda, arriba las palmitas, de las palmas, las palmas. Ay, así seguiré sufriendo, ay, padeciendo más de amores, ay, así seguiré sufriendo, ay, padeciendo más de amores. Ay, con la vida que me diste, ay, no hace ver que yo te llore, ay, con la vida que me diste, ay, no hace ver que yo te llore. A ver esas palmitas arriba, que son este reginto de Camilo Torres Jr., así con sentimiento y querido. ¡Adiéntele, asiéntale! Ay, cuidarás de que te digo, esto no es una amenaza, ay, cuidarás de que te digo, esto no es una amenaza, ay, porque tengo otro cariño que está reinando en mi casa, ay, porque tengo otro cariño que está reinando en mi casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ahora! Si mi cariño te ha cansado, no tengo pena ni dolor, si mi cariño te ha cansado, no tengo pena ni dolor. Si hace tiempo te he olvidado, porque encontré un nuevo amor. Si hace tiempo te he olvidado, porque encontré un nuevo amor. A ver esas palmitas arriba, arriba, vamos, vamos, baile, baile, póngale cariño. ¡Eso! ¡Viva el cinto! ¡Viva! Aquí viene lo que les dije. Hay algún tiempo yo, tan duro, hay amores para escoger, hay algún tiempo yo, tan duro, hay amores para escoger, hay ahora solo me ha quedado, hay mi mozita y mi mujer, hay ahora solo me ha quedado, hay mi mozita y mi mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, con gusto, bombita linda! ¡Ay, ay, ay, ay! Acordarás de que te quise, ay, con todo mi corazón, acordarás de que te quise, ay, con todo mi corazón, ay, ceñendo como te tuve, así me pagas con traición, ay, ceñendo como te tuve, así me pagas con traición. ¡Así, caramba! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que vive el cinto!